Y como cada día es el momento de repasar las noticias hoy con Chico Nuevo en el informativo. Dani, ¿qué está pasando? Hola. Pues mira, como puedes ver está ya todo a punto. Música, perfume, todo preparado para recibir a mi nuevo compañero que yo todavía confío que sea George Clooney. Pues mira, estás de suerte, porque tu compañero tiene la edad de George Clooney, las canas de George Clooney y la cafetera de George Clooney. Pero él es Leo Harlem. Vamos a ir. Hola, ¿qué tal? Pero qué moñada de musiquita es esta. Esto es un informativo o un autobús de Ninserso. Me están dando ganas de jugar un bingo. ¿No tendrás algo de varón rojo? Hay un poquitín en la cinta. ¿De varón qué? ¿Varón rojo? ¿De varón rojo? ¿Qué varón rojo? Yo es que de videojuegos no entiendo. ¿Cómo varón rojo? ¿Qué es eso? ¿De ninchas? ¿Qué es eso? Es un grupo. Qué bien, se ve que os vais a llevar estupendamente, que ya sabía yo que era buena idea que os conocierais en San Valentín, ¿eh? Hasta aquí. Yo con esto hasta aquí. Pero bueno, ahora que hablamos de San Valentín, precisamente de eso va mi editorial de hoy. Ok, si te parece bien. Ah, que la editorial también lo haces tú. Claro, sí, no me importa. Yo no tenía nada preparado. Ey, ey, venga, vente al editorial. Venga. El editorial de ¿Qué está pasando? He leído en un 20 minutos de esos manoseados que había en el bar, que hoy la mitad de los españoles no van a regalar nada a su pareja por la crisis. Traducido quiere decir, nos hemos cansado de que os inventéis fiestas tontas. Que hay días de todo, hay días de todo. Día del libro, día del padre, día de la madre y día de la madre que te parió al paso que va la cosa. A este paso va a haber un día del tío abuelo calvo de Cuenca. Díselo con una peluca del corte inglés. Y además en la familia tradicional te podías organizar los gastos. Y ahora estos niños que tienen dos madres, mmm, les han fastidiado el presupuesto del mes de mayo. Esto antes era distinto. Mi padre jamás le regaló nunca nada a mi madre por el día de los enamorados. Bueno, sí, un San Valentín aflojó el corazón y le regaló algo muy romántico. Unas tijeras para cortar pescado. Que casi se las clava del cabreo que se pilló. Pero ahora si no regalas algo a tu chica, el 14 de febrero te mira mal. Se pasa la noche de morros. Hasta que te dice, ¿qué pasa? ¿Que ya no me quieres? Le tienes que contestar, mira cariño, como un diamante es para siempre, este año vas a tirar con el que te regalé hace dos. Y hasta aquí mi editorial. Ahí lo tienes. Ya te digo. Gracias. El editorial de ¿Qué está pasando? Como diría un cómico muy bueno que sale en el Club de la Comedia, no te calientes, no te calientes. Vamos ya con la información porque acabamos de vivir un fin de semana histórico. Ah, pues claro, claro, ya te digo macho, menudo partidazo el de Madrid de ayer. Y sin casillas, sé que somos muy grandes, tío, muy grandes y muy bien Adán, ¿no? Muy bien. Uy, 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 qué mal vamos. Uy, qué mal vamos. O sea, sé que es tu primer día, tal, bien, te lo paso, pero aunque cada tanto entre gente con pelucas, esto es un informativo, ¿vale? Así que los comentarios y más cuando sean a favor del Madrid, en el bar. Ya, ya, perdón. Me comporto. Sigue, sigue, haz el favor. Muy bien. Sacra gut. Decía que este fin de semana pasará la historia porque después de 15 días de protestas, el pueblo egipcio ha derrocado a Hosni Mubarak. Y llegados a este punto, está claro que lo que ha sido clave para este desenlace ha sido... el uso de Twitter o Facebook que permitieron a la gente comunicarse, quedar para manifestarse o simplemente compartir posturas en la red. Es por eso que las redes sociales han sido fundamentales para quitar del poder a Mubarak. Ah, así que para eso sirven las redes sociales, para derrocar dictadores egipcios. Ahora entiendo por qué no les pillaba yo el tranquilo. Es que te noto un pelín desactualizado, Leo, pero tranquilo, que en este programa te vamos a ayudar a dejar el fax ese que debes llevar en el bolsillo y cambiarlo por el iPhone. Tu modernización comienza ya con un veterano en esto de las redes sociales, nuestro corresponsal en Egipto y experto en turismo internacional... ¡David Birbal! ¡Pesita, Pesito! ¡Pesito! 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 Bueno, en fin, David, anda, límpiate, límpiate. David, cuéntanos. Que se comenta hoy en las redes sociales... De la fiesta que ha sido el Cairo este fin de semana. ¡Qué asco das, David Birbal! Pues me he pegado una pesada en Twitter y en Facebook No he entendido qué es lo que pone ¿A quién sabe por qué aquí en Egipto no escriben con letras y solo usan rayas? ¡Punto dibujo raro! Eso es el árabe, David, eso es el árabe Y estamos de acuerdo, parece más el electrocardiograma de un hiportenso que un idioma Bueno, venga, y después de faltar a 200 millones de árabes, vamos ya con la pregunta David, David, bonito, ¿cuándo vuelves? ¡Migente! ¡Nunca! Pero, 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 ¿cómo que nunca? ¡Nunca! Si ganamos otro mundial, ¿quién le va a cantar a la selección? Yo me quedo aquí, en Egipto Porque necesitan un presidente que sea pura alegría como yo ¡Viva Egipto, viva mi gente! ¡Mira cómo yo tengo el mismo de la campaña! ¡Ey, cómo dicen! ¡Cómo dicen! Bueno, sin música, vámonos El terejito pronto será mía Si tú me votas, todas te darían ¡Y está! ¡Hombre! La verdad, la verdad es que tiene, tiene mejor programa Que la mayoría de los políticos de aquí Sí, sí, sí Ah, bueno, muchas gracias y suerte en la campaña ¡Gracias, mi gente! Y límpiate, límpiate ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Límpiate! ¡Ay, chito, límpiate! Bueno Ya no le siguen ni los músicos Bueno, seguimos con aspirantes a la presidencia Porque Mariano Rajoy, líder del PP Por debajo de Esperanza Aguirre Y de la Cospedal E incluso del que reparte correo en Génova 13 Bueno, Mariano Rajoy Miembro, lo dejamos ahí Miembro del PP Ha sido entrevistado esta mañana por un grupo de niños En Cadena 100 Y entre otras cosas ha confesado que como amo de su casa No tiene mucho futuro Hola Rajoy ¿Cuánto hace que no haces la cama? Este es un gracioso, colega, ¿eh? Este es un gracioso En fin ¿Para qué vamos a...? Bueno ¿Eso es un no? Usted me imagino que colaborará de alguna manera Tenemos los datos del chaval Los tenemos ¿Le gusta a usted cocinar, por ejemplo? No, la verdad es que yo no cocino Es decir, realmente la cama no la hago Es decir, y cocinar no ¡Qué niños más cabritos! Hombre, hay que entenderle Hay que entenderle porque es de otra generación La única plancha que conocíamos a estos tíos Es la de hacer las gambas y la oreja Bueno, pero es que los tiempos han cambiado Ahora compartimos las tareas Somos metrosexuales, nos exfoliamos ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Cuidadín, que yo no os folio a un tío Ni aunque me apunten con un rifi Bueno, en fin Ranjoy y mi cavernícola, compañero Necesitan ayuda para integrarse en el siglo XXI Y para ello, nada mejor que la mejor Vamos a contar hoy con la ayuda De Super Nani Muy buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Super Nani Qué bonito peinado Buenas tardes Bueno, señora Super Nani Señora Super Nani La voy a llamar así Rajoy, ¿puedo llamarla Super? La tuteo, Super Soy Super, claro que sí Muy bien Pues señora Super Rajoy ha reconocido ante unos niños Que no cocina ni hace la cama ¿Cómo podríamos corregir esos malos hábitos de Rajoy? Bien, bueno, para empezar Hay que decir que si lo hace No es porque sea malo o vago Lo hace por llamar la atención ¿Eh? ¿Cree que Rajoy necesita llamar la atención? Va para tres años que es candidato a la Moncloa Y no ha ganado ni una vez ¿Usted qué cree? Bueno, sí, visto así Silencio ¿Qué? No repliques ¿Cómo? ¿Tú también quieres llamar la atención? ¿Eh? ¿Eres un niño malo? ¿Eh? ¿Niño malo? ¿Eh? Señora, señora Yo creo que no tenía que hablarle usted así Piense que tiene treinta y un años Y esto lo ve la gente Pues Si usted que es su padre No le dice nada Tendré que hacerlo yo Muy señor mío Yo que voy a ser su padre Ni que niño muerto ¡Uh! Otro con complejo de Peter Pan Tenéis un punto menos Tú y tú ¿Qué punto menos? ¿Un punto menos de cuántos? De los que me salgan a mí del nanny Bueno ¿Queda claro? Y ahora te quito otro punto Porque me caes bordo Madre mía, madre mía Bueno, señores Entonces decía que lo que hay que hacer es Con Rajoy es... Muy fácil Hay que hacerle una tabla con sus tareas Y si no las cumple Le quitamos puntos Pero bueno ¿Y así arreglamos el problema? Por supuesto Por supuesto que no Pero es que si yo arreglara los problemas de los niños Se me acabaría el curro en dos días Y yo soy súper nanny No súper imbécil Adiós, adiós Qué sinvergüenza ¡Eh! Un punto menos Bueno, venga, adiós Son como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar Pero seguro que es algo pringoso El Pispás En un Pispás Un futbolista aficionado Intenta hacer tragar su silbato a un árbitro Un futbolista ha sido sancionado con 20 meses sin poder jugar Tras haber intentado hacer tragar a un árbitro su silbato Después de que lo expulsara El jugador dice que no solo no se arrepiente Sino que opina que el árbitro debería estar agradecido Porque en un principio el pito que le quería hacer tragar No era el suyo Un cura brasileño multará a los novios que lleguen tarde a la ceremonia Muy bien El Papa le ha pedido que la multa no sea muy cara Ya que los recién casados bastante tienen con lo que tienen El comprador de un piso encuentra el cadáver de su antigua dueña Y su perro fallecidos en 2002 Cuando llamó a la inmobiliaria Estos decidieron cobrarle 100 euros más por las alfobras Chicos, 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 chicos Os traigo... Hombre, ahora que estábamos en lo mejor Ya, pero es que os traigo una buena noticia ¿He hecho un pleno al 15 en la quiniela? No, mucho mejor que eso Leo, enhorabuena Has sobrevivido a tu primer día en Salvo que hicisteis Y Dani Dani, vete ya que tienes que tirarte en paracaídas Pero si eso es una broma Que no hemos llegado al millón Tengo miedo, mamá No, no tengas miedo Ya verás que chuli Encantado de conocerte, tío Madre mía Adiós a todos, os quiero Adiós, Dani Vamos, y vosotros, si queréis saber